Saludos a todos sus hermanos. Saludos a todos sus hermanos de Televila, el canal de la familia. Voy a compartir con ustedes tres signos de la resurrección que podemos ver en el capítulo 28 del 5 en adelante sobre la resurrección. El primer signo que vemos es el signo de la alegría. San Mateo menciona dos veces cuando las mujeres van al sepulcro a buscar al cadáver. Dice que cuando se encuentran con este ángel que le dice que Jesucristo era resumitado, quedaron impresionadas y llenas de alegría. Más adelante vemos como es el mismo Jesús que invita a las mujeres a alegrarse, alegrense. Porque es una alegría a la que el Señor nos invita aquí, una alegría que es espontánea, natural, consciente, no ficticia, ni inventada. Una alegría contagiosa. No la alegría que es del mundo, sino la alegría que viene del Señor. El segundo signo que vemos es el signo que el Señor nos invita a no tener miedo. Igual que en otros evangelios, sobre todo en Lucas, aquí en San Mateo también nos invita a la palabra no tener miedo. Aquel que tiene a Jesucristo en su corazón, sobre todo a Jesucristo vivo en su corazón, no tiene miedo. Porque el miedo no viene de Dios. Por esa razón dice, porque donde está Dios no hay miedo, no hay angustia, no hay preocupación. Y el tercer signo es el testigo, el testimonio. Vayan y cuenten a mis hermanos lo que han visto y oído. En este tiempo especial donde nosotros como cristianos estamos llamados a levantar la esperanza, a levantar también el ánimo de nuestros hermanos. Si nosotros hemos sido testigos de un Jesucristo resucitado, estamos llamados también a decirle que Jesucristo ha resucitado. Por eso no le hagamos tanto caso a todos esos videos y tantos mensajes negativos. Sino que ojalá que nosotros seamos portadores de un Jesucristo vivo de resultados. Y que si tenemos a Jesús, que se nos note en nuestra vida, en nuestro corazón. Que el Señor me los bendiga y los mande para siempre en el nombre del Padre Espíritu Santo. ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Feliz Pascua de Resurrección!